Los herenos de Chuzbo Los herenos de Chuzbo ¿Dónde has pasado la noche? ¿Qué tienes tan mala cara? En el Chocochor y Errí Entonando vil vainadas Sin ti, sin ti no puedo vivir Llorando estoy siempre, niña por ti Amor, amor, no tienes que ser La piedra fundamental del querer Debajo el puente, debajo el puente de la casilla Había un hombre, había un hombre sin pantalón Se le veía, se le veía la cuchufleta ¡Ay, qué rebordeta! La tenía ladrón Debajo el puente, debajo el puente de la casilla Había un hombre, había un hombre sin pantalón Se le veía, se le veía la cuchufleta ¡Ay, qué rebordeta! La tenía ladrón ¿Dónde vas, brígida? Al casillón A echar un baile Con pantalón ¿Dónde vas, brígida? Al casillón A echar un baile, a echar un baile Con pantalón ¿Dónde vas, brígida? Al casillón A echar un baile Con pantalón ¿Dónde vas, brígida? Al casillón A echar un baile, a echar un baile Con pantalón